quema 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 y como lo va a quemar aquí tenemos con todos nosotros chicos voy a poner mi culito a una tostadora está con todos los otros chicos el amg a 35 el mercedes amg a 35 ahora mismo el tope de gama de la clase a dentro de mercedes pero creedme no tiene nada que ver con el clase a 250 este coche está preparado para pasar de 250 caballos a 305 caballos y por cierto el nombre 35 hace referencia a este motorcito de 4 cilindros 2 litros una bestia que compite por un lado con el audi rs3 o por otro lado con el bmw 140 y también por supuesto con el golf r evidentemente todas estas grandes marcas alemanas tienen su propio preparador en bmw encontramos 7 en audi encontramos 4 y por supuesto aquí encontramos amg y joder si acabamos de encontrar un tesoro o no el más barato de los tres es el golf r el más rápido el bmw 140 y y el mercedes que es el mercedes bueno pues el mercedes es el más caro pero diablos es que su mercedes diseño calidad marca alemana prestigio merece la pena realmente por 58 mil euros que es lo que cuesta esta bestia de entrada el a35 la pena quedaos con nosotros y descubrirlo en paella motor vamos a por ello a un shit con estas llantas llegas a donde quieras baby me gustaría deciros y un pequeño adelanto spoiler que este amg a 35 formate que es una auténtica bestia y por cierto formate que son esas siglas bueno eso está indicando que tiene tracción total o tracción integral o tracción a las cuatro ruedas algo que sin duda facilitará todavía más junto a este parque aerodinámico del que luego hablaremos la conducción dinámica de este coche que es una auténtica barbaridad sencillamente por cierto para los más impacientes vamos a daros unos datos clave que seguro que ya estáis buscando y así podéis hacer lo que queráis este coche tiene un motor de cuatro cilindros de dos litros su precio va desde los 58 mil 300 euros carito para bolsillos apuntados con su motor produce 305 caballos y 400 minutos metro de par motor acelera de 0 a 100 en 4 con 7 segundos y por supuesto su velocidad está limitada 250 kilómetros por hora en definitiva un auténtico bombón una bestia vamos con ello qué haces tú aquí estás viendo el ojo madre mía en fin la vanidad es un pecado por eso nos encanta empezar por aquí en paella motor vamos a empezar hablando del exterior de este amg a 35 que tiene el pack aerodinámics amg que le da un aspecto todavía más bestia todavía más bruto o como dirían los entendidos todavía más de circuito vamos a verlo aquí está el amg a 35 con un color mate gris precioso que por cierto se calienta más que el culo de satán ahí donde lo estáis viendo y está guapísimo empezando por el splitter delantero y lo podemos ver con esas entradas de aire muchísimo más agresivas esos talones esa presencia deportiva en la parrilla por supuesto que le da un toque todavía mucho 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 más de racing fijaos en estas pedazos de llantas llantas también de color negro que simulan un poquito al grafito bajo mi punto de vista puedo estar todo zumbado con unos discos ventilados perforados ahí detrás y esa pedazo de pinza de freno gris de amg enternecedor maravilloso como alicia en el país de las maravillas aunque lo que diga no tenga ningún sentido las aletas los splitter delanteros que también los tienen en traseros estas pedazos de llantas pero sobre todo lo que más llama la atención lo que está para fliparlo porque está guapísimo son sin duda ese pedazo de alerón que tenemos ahí vale ese alerón básicamente es una maravilla no pesa nada y sinceramente creo que ha mejorado la estética un poquito respecto a la generación anterior pero tengo que deciros que este alerón hace un poquito de ruido mira vais lo vais a comprobar voy a abrir el maletero el tema es que no está pegado a la carrocería está pegado esta parte de atrás del maletero fijaos cuando lo cerramos que pasa no sé si lo habréis oído pero hace bastante ruido como que rebota está como medio suelto vale veis que lo muevo con mucha facilidad esto cuando conduces por dentro y vais por baches o por una carretera un poquito más digamos entretenida va a sonar un poquito y puede llegar a molestar es una cosa que deberían arreglar y que no está del todo bien pero bueno es una mg a 35 tampoco nos vamos a poner tan esquizuas verdad y por supuesto para finalizar el diseño a este pedazo de pack también incorpora esos splitters traseros ahí debajo preciosos una auténtica preciosidad con esos dos tubos de escape que suenan como deberían sonar los ángeles y que además petardean petardean muchísimo petardean petardean y petardean como en yo que sé una samba de brasil ya me entendéis pero bueno la parte de atrás chulísima súper agresiva precioso un coche maravilloso un color mate imponente y creedme no podéis esperar a ver el interior porque el interior es casi tan bonito sino más que el exterior y por cierto fijaos aquí las siglas tan guapas con el turbo formatic y te va a permitir coger las curvas muy muy bien de verdad es un compacto que sorprende la precisión la belleza y la sutileza que tiene al conducirlo pero bueno el dinamismo no es ahora así que voy a dejar de andar con garbanzos y vamos a ver el interior que el interior está muy crema vais a fliparlo con el interior vale paelleros acompañarme dentro porque vais a flipar el interior de este coche es una auténtica maravilla uno de los mejores que he visto mi vida principalmente una de las mayores razones para adquirir un clase a o en general un mercedes el interior es como decirlo destroza la competencia vamos para adentro aunque es cuestión de gusto claro y aquí está toques rojos en las puertas también en los asientos por supuesto de cuero los asientos cuero rojo maravilloso vais a ver la iluminación que hay un interior de calidad absoluta y todo esto también compensado por supuesto en su parte trasera aquí tenemos lo mismo todo completamente personalizable lo puedes poner con los colores que te dé la gana que te dé la gana lo que tú quieras con el configurador de mercedes lo tienes todo asegurado por cierto uno de los mejores configuradores de internet yo que sé si queréis una recomendación si queréis pasar el rato pensar que tenéis millones de euros si queréis un yo que sé una mg gtr o este mismo meterse al configurador y hacer vuestro coche de los sueños porque de verdad que es una auténtica maravilla en fin vamos a darle al start un segundito sin llegar a encender el motor y vamos a tirar el asiento para atrás para poder madre mía ya se ha encendido todo que es lo primero que llama la atención los detalles de iluminación verdad los detalles de iluminación que creo que por cierto son personalizables los colores puedes ponerlos de los que tú quieras puede que aquí me esté tirando el triple no lo sé seguro vale pero bueno lo podéis ver en la web tampoco pasa nada el caso es que aquí viene con unos morados preciosos que no solamente están aquí y aquí en todo el lado sino que también se encuentran en nuestras piernas fijaos eso es a todo gas y bueno chicos aparte de la iluminación que es preciosa aquí tenemos el interior el interior es absolutamente de calidad así es como yo lo definiría dos pantallas que ocupan el protagonismo completo en la consola central por supuesto aquí tenemos la central con la información del vehículo teléfono y todo lo demás todo lo que queramos y aquí tenemos otra pantalla de la misma calidad que es nuestra instrumentación toda ella completamente digital y madre mía ya sé que no funciona la llamada de emergencia silencio aquí tenemos la instrumentación digital chicos y uno de los aspectos que va a tirar atrás a mucha gente el tema y lo más importante es que súper súper liosa o sea tiene demasiada tecnología este coche han hecho las cosas demasiado distintas a los demás lo cual es bueno si quieres digamos salir de lo común y diferenciarte con un coche con personalidad como esta pero también es malo si te gusta el clasicismo en este coche no vas a encontrar clasicismo en ningún lugar da igual donde busques y vamos a empezar a destacar lo más importante porque tiene tantas cosas que podría darme un vídeo de una hora sólo explicándolo y como no soy uno de esos entendidos del motor de otros canales que están todo el día diciéndose hasta cómo caga este coche me voy a divertir simplemente contando es lo más interesante y a lo que nos importa a todos verdad bien el volante es maravilloso también con tallados de cuero cosido maravilloso un volante muy racing muy muy cómodo con una botonería un tanto especial de buena calidad sin embargo un poquito tosca en un sentido por ejemplo aquí tenemos la urla del volumen que es cojonudo con esto puedes controlar el volumen con esto puedes controlar el volumen pero me falta el botón de pasar y volver a la canción no está ni aquí ni tampoco aquí preguntaréis por qué aquí hay un botón para ir a home y otro para salir y aquí otra vez repetido home y salir la razón es sencilla y es que con este de la izquierda controlas la pantalla de la izquierda de la instrumentación digital con este de la derecha controlas el menú de la derecha pero da igual sabéis por qué porque mercedes ha dicho que diablos no solamente lo vas a controlar desde el volante no 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 nosotros tenemos clases vamos a controlarlo también a través de esta preciosidad táctil que tenemos aquí vale yo voy tocando esto y quiero que os fijéis vale izquierda a izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha como sí y vibra vibra también es una pijada que te cagas bien pues aquí es donde se pasa de canción por supuesto también en la pantalla completamente táctil como podéis ver más botones navegación mapa radio etcétera y esto que fijaos en la pijada no sirve para otra cosa que para apoyar la mano dicen joder mira es automático seguro que hay gente que echa de menos tener la mano tener la mano en una caja de cambios pues aquí la puedes poner aquí y vas como un señor vale por cierto espacio ilimitado damos este botón abrimos tenemos todo el compartimiento espacio del mundo hui espacio para el móvil bebidas etcétera además lo puedes tapar todo en el caso que quieras dejar algo por la noche y que no te roben nada porque vean que tienes tabaco lo que sea en los tiempos que corren los chavales roban cualquier cosa para cambiar en drive neutral reverse marcha atrás o parado aquí está esta palanca de aquí vale a ver si se enfoca esa palanca de ahí como podéis ver es la que controla todo con eso hacia arriba reverse en el medio neutral hacia abajo para conducir y le das como si fuera las luces automáticas o bueno en otros coches y aquí ya estarías en parado descubrir esto lleva un rato porque esto es muy estadounidense y la peña pues no es difícil que se acostumbre no sé a mí me resultó raro luego el tema de los asientos importante para poder colocarte en los asientos aquí está la configuración aquí en la puerta es como hechas el asiento para atrás o para adelante esto es otra movida que me ha costado un montón de tiempo darme cuenta y me ha estado como 10 minutos hasta que me dado cuenta dónde estaba porque aquí hay unos botones regulables también que regulan un poco la anchura el grosor del asiento etcétera pero desde luego no su distancia levas absolutamente impresionante subir marcha bajar marcha se sienten de calidad pesaditas buenas y además acompañan al movimiento del volante una cosa guapa de la instrumentación vale que quiero que os deis cuenta es que aquí a la derecha nos dice a tiempo real los newtons metro que estamos aplicando al coche mientras aceleramos lo cual está muy guay también tenemos un modo amg aquí vale que nos podría aquí amg performance puede decir un poco a tiempo real la fuerza g y un montón de pijadas por si te interesa aquí están los modos de conducción se había olvidado enseñaros lo este es el modo este es el modo se vuelve todo violento y una cámara en alta definición que la vais a agradecer muchísimo una cámara de las mejores que he probado junto a bmv que sepáis que las plazas traseras hay espacio de sobra vale aquí tenemos el maletero y es un maletero bastante espacioso pesejera no lo veis demasiado bien ahí tengo una mochila otra mochila un trípode casi abierto por completo le falta esas patas en definitiva aquí caben las maletas de tres personas sin problema bueno chavales el interior absolutamente abrumadón crema pura bellísimo bellísimo vamos a ver el motor porque hay una movida hay una movida no sé si es por el color mate no sé si es por el diseño general o tal pero cuando abres este motor y le da el sol muchísimo te quemas literalmente te quemas la mano vamos a ver si aquí tenemos la bestia 305 caballos en el turbito un auténtico baby un auténtico baby que genera 305 caballos y 400 newtons metro de par motor tenemos un motor superior que saldrá en el a45 que tendrá 400 caballos lo cual me parece una absoluta idiote quería enseñaros el motor porque está guapo ahí lo tenéis bueno chicos encendido el coche ya vamos a hablar de cómo se conduce porque al final esto es una mg a 35 y esta es la razón principal por la cual la gente se va a comprar el coche bueno primero de todo esta planquita muy americana de aquí te vas a hacer a ella enseguida no es incómoda pero un poquito en contra del resto de la tecnología de mercedes me resulta como incluso algo por decirlo barato mínimo pisotón que le das y ya se pone a jugar el cabroncete bueno chicos vamos a irnos una carreterita guay y vamos a explicaros un poquito cómo se conduce este pedazo de monstruo ahora mismo estamos dejadme ver el modo confort ese era el modo confort bien esto es lo más importante la mg a 35 no deja de ser un compacto un compacto que puede servirte de utilitario para todos tus proyectos y esto es súper importante porque es un coche versátil la versatilidad sería el signo sin duda de este coche te permite tanto hacer tu vida en la ciudad como hacer un puerto de montaña como si estuvieras en un circuito o simplemente gozarlo con una conducción tranquila y relajada o cuando cambias de modos de conducción y le ponemos el sport plus es cuando se vuelve realmente interesante chicos el modo sport plus es una auténtica maravilla una bestia quiero que sepáis que este es mi dream car mi coche de ensueño en lo que utilitario entre comillas se refiere entre a lo que compacto se refiere siempre he querido tener una amg a 45 en este caso es el a35 y la verdad que tras probar este y no haber probado el otro el a45 que tendrá 400 caballos este ya tiene 305 estoy muy convencido yo me pillaría este es muy caro vale es un coche caro ya hemos hablado interior exquisito de mucha calidad mercedes en un motor apasionante y por supuesto la conducción dinámica aquí es que este coche no se va en las curvas no se va o sea puedes coger las curvas a lo bestia y gracias a la tracción integral básicamente lo convierte una sensación muchísimo más segura y placentera o sea que tenéis todo ese aspecto de deportividad y de repente digo me cansado tengo sueño lo que sea y quiero llegar a mi casa pero tranquilo como el modo confort el coche de menos ruido y ya te lleva con una suspensión un poquito más más blanda un poquito el volante etcétera es una conducción mucho más cómoda que bueno que es de agradecer por supuesto es que no se va tío que desfase las levas instantáneas maravilloso ese noble embrague súper bien hecho el motor amg el cabrón petardea muy a menudo vale es un petardeo muy fino muy elegante no tan basto como el del i30n del cual hicimos un vídeo hace poco de sus cinco claves pero es un petardeo que va a llamar la atención va a girar cuellos y eso siempre también se agradece tienes otras cosas interesantes por ejemplo un sistema de launch control para salir muy fuerte si quieres y recordaros este coche de 0 a 100 consigue llegar en 4,7 segundos no son las cifras más impresionantes del mundo comparado por un porsche con coches de más alta gama pero para tratarse de un compacto de estas características es sin duda unos números de escándalo muy 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 guays y como frenan hablemos de los frenos son como los buenos árbitros pasan desapercibidos y esto es algo complicado de conseguir en un coche que bueno que si quieres te pones a correr con él y parece que estés en el spa o en el o sea es una locura frenos muy muy bien conseguidos de largo recorrido no frenan al principio del todo tienes que darle un poquitín al freno para que frene por cierto frenos de aluminio y no podría estar satisfecho con las sensaciones dinámicas que aporta este a 35 la verdad que conducirlo es un auténtico gozo y como os digo lo mejor y la mayor virtud de este coche es la fusión entre las características dinámicas entre la conducción deportiva esa sensación y esa diversión que te va a aportar al volante y también esa versatilidad para el uso diario es un coche con muy buen espacio en el maletero bastantes litros tiene unos asientos muy cómodos y amplios tanto detrás como delante tienes todo el espacio que puedas necesitar es un coche pequeño que puedes aparcar la ciudad sin problemas y su consumo su consumo vamos aquí porque es importante su consumo ronda los 7,9 bueno 7,9 bueno 8 litros 8 litros y medio es el consumo real más o menos que media este coche lo cual son números bastante bastante guays si vas en sport plus y vas en plan modo race evidentemente vas a gastar mucho y muchísimo más quizás quizás te pongas en 10 en 12 litros es un coche que va a gastar gasolina pero tampoco te va a arruinar el bolsillo como por ejemplo va a hacer un mustang por consumo buenas prestaciones excelentes sensaciones dinámicas una transmisión con tu volante precioso el volante de más tránsito todo lo de la carretera una suspensión dura cuando la quieres poner en sport plus genial se agarra buenísimo con el pack aerodynamics con ayuda de las león y los splitters y las tomas de aire vas a poder trazar como un campeón muchísimo mejor como si estuvieras en un circuito y la verdad chicos que es que no me queda más que decir que estoy enamorado de cómo se conduce este compacto no le pongo ninguna pega al motor el motor está muy bien conseguido un turbo instantáneo muy muy decente que un sonido es un sonido que mola mola mucho y las reducciones con los petardeos pero sinceramente chicos no vais a fallar este es un chollazo de coche una maravilla al conducirlo qué quieres no quiero buscar alton john que desea cállate en fin de día chicos sobresaliente en su conducción sobresaliente en su dinamismo y bueno chavales volvemos al mismo sitio donde empezamos en este precioso lago cerquita de madrid con este precioso coche con el a35 mi compacto favorito mi coche utilitario por excelencia finalizar de verdad diciendo es que es el más caro de esta línea comparado con otras marcas sí es verdad pero también es verdad que es el más bonito bajo mi punto de vista es el más elegante sin duda tiene los mejores interiores también tiene un motor de infarto 305 caballos que suenan como deben sonar los ángeles 400 metros metros de par motor una potencia descerebrada petardeo cuando reduces en definitiva una con una función dinámica apasionante lo tiene todo lo tiene todo vale y es verdad que cuesta 58 mil euros de entrada sin un otro extra es verdad también cuesta 61 mil 800 pavos con el pack aerodinámico que tenemos aquí es decir con el alerón y con los split delanteros y traseros con las tomas de aire con esas llantas tan guapas si 61 mil 800 euros es carísimo es muy caro es más barato el gol ferre sí si buscáis un coche parecido con prestaciones similares con muchísima menos clase peores interiores etcétera irá por el gol ferre si buscáis el coche más rápido irá por el bmw 140 y buscáis un poco de las dos que hemos dicho antes y el audi s3 entre comillas y con cariño es un pedazo de monstruo pero si queréis el pack completo y el coche más premium de todo y prestaciones que te cagas al volante comparables e igual de buenas que las anteriores peores y menos rápidas que el bmw este es vuestro coche este es vuestro coche de verdad este lo es por cierto acaba de salir el amg a 45 lo he comentado antes pero bueno ha salido tiene 411 caballos sinceramente bajo mi punto de vista 411 caballos es una absoluta barbaridad que no tiene mucho sentido con este tienes más que de sobra 305 caballos de este baby son y este es el final de nuestro recorrido con el amg a 35 vamos a despedirnos de él me da mucha pena pero ahí está y ahí se va algún día algún día chicos tanto yo como vosotros podremos tener un coche de estas magnitudes seguramente muchos de vosotros que veis el vídeo ya podéis hacerlo así que ole vuestras pelotas más sagradas y ole los tentáculos de neptuno y plutón juntos un saludo chicos espero que os haya encantado el vídeo si ha sido así recordad darle like me gusta compartir el vídeo favoritos síguenos en nuestra cuenta de instagram seguimos vídeos stories y todo tipo de movies que está hoy muy de moda y también suscríbete si eres nuevo y activa las notificaciones como se hace eso dándole la campanita en fin chicos esto ha sido un nuevo vídeo de paella motor y nos vemos en el siguiente dentro de muy poco un saludo disfruta conduciendo pero conduce seguro chao chao adiós 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 oye tú oye tú por ahí y Adiós.